Gama, comandante en jefe de la flota interplanetaria. El último de los hombres ha muerto en nuestro planeta a consecuencia del mal atómico. ¿Volarás a otros mundos en busca de hombres para ser del más perfecto, el fundador del... ¿Has comprendido bien el alcance de tu misión? Traeré a Venus los ejemplares masculinos más bellos del universo. Y el más perfecto de ellos fundará las nuevas generaciones de Venus. Y tú, Beta, extranjera de Venus, hija de Ur, el planeta de las sombras, has merecido ser designada acompañante de Gama en esta heroica hazaña. Tú eres la mejor navegante de tu pueblo. En ustedes confiamos. Las elípticas orbitales coinciden. Deben partir. El, las elípticas estrategas. Suscríbete a Venus. ¡A la próxima! ¡Señorulfundar, el momento! ¡Señorulfundar, el hecho! ¡Suscríbete a Dios! ¡Gracias! 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 El motor izquierdo ha perdido dos tonos. ¡Gracias! Ya empieza la fiesta nuestros invitados. Hay que tenerles paciencia. Son hombres privados de la libertad. Los hemos secuestrado. No podemos pretender además que estén felices. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡El motor izquierdo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Los hombres! ¡Gracias! Es necesario descender de emergencia en el planeta más cercano. No conozco ese planeta. Es Antarsis 13 sub 2, planetoide de cuarto orden. ¿Cómo lo sabes? Antes de que los hombres de mi planeta desaparecieran por la guerra atómica, dejaron grabados en mi cerebro electrónico todos sus conocimientos. Ellos pensaron explorar ese planetaide, decidieron que no valía la pena. No habitan seres que parecen inteligentes, pero no saben lo que quieren y se dedican a destruirse unos a otros. Tiene atmósfera. Lenso, principalmente compuesto de oxígeno. La fricción puede incendiar nuestra nave. Frenos. Refrigeración de emergencias. Entramos a la atmósfera. Temperatura triplicada. Ojalá resista la estructura. Seguida el mar. Seguida el mar. No,ốm. Verden a odor